Buenas tardes, noches, buen día a todos. Espero que estén muy bien. Isaac Pitbull Cruz volvió al ring con una presentación a su estilo. Como un pitbull, atacando sin respiro a su rival y lastimándolo desde los primeros segundos del primer asalto. Juryorkis Gamboa a sus 40 años no traía nada. Es una realidad. Y de antemano lo sabíamos. Desde aquella derrota ante Terence Crawford, el ciclón de Guantánamo no volvió a ser el mismo. El salto de 126 a 135 libras fue muy grande y pagó las consecuencias ante uno de los mejores boxeadores de la actualidad como lo es Terence Bud Crawford. No volvió a ser el mismo Gamboa después de aquella noche. Recibe un golpe a la mandíbula y le tiemblan las piernas. El declive absoluto del cubano fue ante Robinson Castellano en el 2017 en donde el mexicano dio el campanazo noqueando al cubano en siete asaltos. Gamboa hizo algunas presentaciones más exitosas en donde ganó por knockout, lució su estilo cubano siendo agresivo, pero de manera técnica. Y le llegó una gran chance por una cantidad de dinero importante ante Gerbonta Davis, misma oportunidad que no iba a dejar pasar por nada del mundo. Al protegido de Floyd Mayweather le costó noquear al caribeño y aunque lo mandó a la lona en los asaltos 2 y 8, recién en el último episodio lo fulminó. Luego de aquella noche volvió a tener una gran oportunidad más Gamboa frente a Devin Haney por el título mundial ligero del consejo mundial de boxeo. El cubano cayó en las tarjetas y sorprendentemente no hubo caídas. Recientemente los medios cubanos, en especial nuestros colegas de boxeo cubano USA, dijeron que para esta pelea frente al pitbull cruz veríamos una mejor versión de Gamboa. Me ilusioné un poco, aunque por lo menos podría durar de pie siete u ocho asaltos. El pitbull salió a comérselo vivo desde el primer segundo y lo tiró en el round 2, 3, 4 y en el quinto finalizó la pelea. Fue lamentable ver como la esquina no paró la pelea. El cubano recibió mucho castigo innecesario y pese a que no quería que pararan las acciones no estaba bien para seguir desde el tercer episodio. Tristemente tendrá que ponerle fin a su carrera para evitar una tragedia, al igual que otro boxeador que peleó esa noche, Bandido Vargas. Son dos boxeadores que tienen que decir adiós al boxeo profesional porque tristemente están sufriendo el paso del tiempo. Isaac Cruz, nuestro querido pitbull, fue agresivo, pero tengo que cuestionar esa misma violencia con la que sale a liquidar a sus rivales. Me trae recuerdos de Mike Tyson en su mejor época en donde buscaba desde el primer segundo el knockout. El mexicano goza de un momento estupendo a nivel mediático. El mismo Snoop Dogg compartió un video del pitbull en su cuenta de Instagram. Canelo Álvarez le deseó lo mejor para la pelea, tiene todo el apoyo de los fanáticos y lo primordial es que no perdió los pies. Sigue siendo el mismo joven humilde que entrevistamos en plena pandemia previo a su pelea ante Diego Magdaleno. Dejando todo de lado mi fanatismo principalmente por este pequeño guerrero en lo personal, esa agresividad con la que salió a liquidar le puede jugar en contra en algún momento con rivales de mayor calidad. Se olvida por momentos de usar su boxeo, tirar su izquierda, ser más ordenado, quebrar la cintura, cortar el ring y eso ante un boxeador de primer nivel son consecuencias que se pueden pagar caras. Contra un púgil principalmente que contragolpee de forma correcta y lo termine mandando a la lona por ejemplo. A ver, tampoco es que Isaac Cruz no es inteligente, todo lo contrario, fue muy ordenado ante Gerbonta Davis y para este rival como Gamboa había que salir a liquidar la pelea lo más rápido posible y así lo hizo. Pero en un futuro y ante un rival como Ryan García, por ejemplo, hay que tener muchísimo cuidado de no cometer ningún error. Oscar de la Hoya está dispuesto a pagarle al Pitbull Cruz la bolsa de su vida. Un millón de dólares limpios por pelear ante Ryan García. El mismo Pitbull Cruz quiere la pelea, Ryan también, nosotros más que nadie y podría darse para junio o julio de este año. Ambos boxeadores salieron limpios del ring ante sus rivales, están muy jóvenes en su mejor momento y van a volver a entrenar en unos días. De algo estamos seguros. Esa pelea tiene que darse para junio o julio en Los Ángeles, Las Vegas o Texas. Cualquier sede vendería todo a capacidad para ver a estos dos boxeadores intercambiando fuego por dos asaltos. Oscar de la Hoya lanzó su oferta. El equipo de Manny Pacquiao, quien representa al Pitbull, seguramente en unos días analizará si es viable o no. Lo más probable es que pida más dinero porque el Pitbull vende. Es un boxeador de pay-per-view. Le gusta a la gente y podría ser un éxito en pago por evento. Si llega a un acuerdo, no tengo duda alguna que podría ser la pelea más taquillera del año sin un título mundial de por medio.